Aide, mi hermana, ¿está aquí? Sí, en este momento está hablando con... Blasina, ¿es que se llama? Sí, Blasina. Voy a verla. Eh, Sebastián, déjela que hable con ella todo lo que quiera. Yo le aconsejé que debía hacerlo. Pues entiendo. Sebastián, yo estoy enterado de todo, porque ya Aide me lo contó. Y como confío plenamente en usted y sé que no debe estar haciendo nada malo, le aconsejé a Aide que investigara la verdad a forma. Porque creo que sin proponerse le está cometiendo una injusticia contra usted y contra esa señora, Alicia Guardiola. No puedo creer que tú, que no tienes nada que ver con este asunto, me estés ayudando. Yo estoy ayudando a Aide. Porque veo que se metió en camisa a Dios Sebaras. Y se está dejando envolver por los conflictos que arma su mamá. Perdona que se lo diga, pero con todo el respeto que se merece, Doña Perfecta es un poco egoísta. Y en todo piensa, menos en la felicidad de ustedes, que son sus hijos. ¿Qué piensa hacer, señorita Aide? ¿Va a hablar con su hermano para aclarar las cosas? No. No, Blasina, no creo que sea prudente hablar con él todavía. Porque estoy en un dilema y necesito asesorarme de la verdad. Si yo descubro que Alicia es sincera, te juro, Blasina, que enmendaré mi error. Con mucha pena me negaré a obedecer las imposiciones de mi madre. Me negaré, Blasina. Háganme el favor de comer, niños. No tenemos hambre. Queremos ir al cuarto. ¿Y acostarse con el estómago vacío? Mañana van a amanecer ojerosos y sin ganas de levantarse ni de estudiar. Piensan castigarme y se castigan a ustedes mismos. Y lo hacen porque ahora no me ven como la tía querida y complaciente que siempre ha sido con ustedes. Sino como una bruja mala que vino a echar a Sebastián. A prohibirle los encuentros con su mamá. Y a colocarle un candado de su mano que han convertido en su refugio. ¿Por qué no terminan de entender que yo simplemente estoy cumpliendo las órdenes de mi madre y que no estoy de acuerdo en todo? Si no estás de acuerdo en todo, ¿por qué lo haces? Por consideración con ella. Porque sabe muy grave a las puertas de la muerte. Y porque todos debemos unir nuestro esfuerzo para que pueda recuperarse prontamente. Cuando se recupere, todo va a estar igual o peor. Gracias a tu ayuda. Vamos al cuarto a dormir. No tenemos hambre. Déjelo, señorita Ibé. Usted sabe que ellos son muy voluntariosos y nada conseguirá con obligadas. Mejor atienda el llamado de su mamá que la está esperando en el hospital. Don Laurentino aseguró que tenía que decirle algo muy urgente. Don Laurentino. Entiendo que te sientas de celosa. Nunca te has llevado bien con Iluminade y con Laurentino y no quieres compartir con ellos las responsabilidades que tienes por tu cargo. No es que todo lo hago por los gemelos. Si se muestran resentidos conmigo, que no sentirían sabiéndose vigilados por ellos. No quiero que intervengan, mamá. Por eso te voy a autorizar para que te quedes de noche en la casa. Podrías volver a ocupar tu alcoba, pero eso no quiere decir que yo vaya... No, no, no hace falta que me repites, mamá. Ya sé, ya sé que nunca me vas a perdonar. Que solo lo haría si yo excediera a renunciar a mi carrera. Es más, yo sé que cuando salgas al hospital y regreses a la casa, yo tendré que salir de allí. Porque no soportas compartir el mismo teso conmigo. Bueno, tampoco podrás hacerlo con Sebastián. No sé, pero te noto muy mortificada. ¿Tenías a pesar de la misión que te he encomendado? No es fácil. Pero no te preocupes. Ya estoy dispuesta a seguir ayudándote. Y me complace que me permitas dormir en la casa, porque tanto los niños como las empleadas están muy mortificados con ciertos ruidos que vienen del ático. ¿Del ático? Sí. No sé que de cierto hagan eso, pero se les ha metido en la revista de que escuchan pasos y de que alguien de noche rompe objetos en ese lugar. Lo vio obligada a cerrarlo. Nadie podrá entrar porque se le colocó un candado muy seguro a la puerta. Nadie podrá entrar porque se le colocó un candado muy seguro a la puerta. Nadie podrá entrar porque se le colocó un candado muy seguro a la puerta. Mañana, una lección del corazón. ¿Acaso uno nunca ha sentido amor? No te das cuenta del amor que sienten los demás. Y el perfecto ejemplo se asoma. Es cierto que a mí no importa ocultar su romance. Cuando se ama de verdad, solo importa eso. No importan las vergüenzas, sino que se sintió loco de yo. Pero, la sombra del odio opaca. ¡Quieren matar! La vida de blanco. Mañana, a las 7 en el centro por Telemundo.